Nacida en Ciudad Madero, Tamaulipas, en el año de 1985, se convirtió en una actriz, bailarina y cantante mexicana con la tesitura de una meso soprano. Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa, especializándose en ballet. Debutó en teatro con la puesta en escena Xerezada y Francisco. Tuvo sus primeras participaciones como cantante en las telenovelas Cuento de Navidad y doblando a la actriz Natalia Esperón en Por un Beso. En el año 2009 participó en la serie Mujeres Asesinas, ganando el título de la mejor actuación femenina. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Ella es Kika Edgar. Conociéndote como te conozco, no dudaría que ese chantaje haya sido idea tuya. Carolina, me estás ofendiendo. ¿Cómo puedes pensar que yo le voy a hacer algún mal a una persona cercana a ti? ¡Eso jamás! Pues eso espero, Antolín. Eso espero porque no quisiera que por una canallada como esa se perdiera nuestra amistad. Los personajes en las novelas, generalmente los míos, han sido como muy rosas, teniendo un cierto grado de ternura. Pero también, al final, siempre sale un lado oscuro, ¿no? Aunque hable medio raro. Olivia va a poner una sonrisita y ya no se va a tardar con el Richard, ¿eh? ¡Venla! 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 Mejor estamos arreglándose en eso, ¿no? No vamos a tener ni fiesta, ni pasonga, ni gorones, ni nada. Nada, y veanos las caras. ¡Venla! Primera Amor a Mil Por Hora era la primer novela que me dieron la oportunidad de realizar un papel de soporte, en donde tuve la dichosa oportunidad también de estar con casi casi que fue mi maestro en todo el rollo de lo que era la grabación de una novela que yo, pues, no sabía absolutamente nada, que fue Mauricio Islas y que él me ayudó completamente a decirme toda la cuestión técnica de la luz, de las cámaras, etcétera, etcétera. ¿Y tú estarías dispuesto a darle una oportunidad a él? Todas. Todas, baby. Tenía como su complejidad dentro de la edad que ella representaba, que tenía como 15 años, 16 años, el personaje, y, pues, muy bonito, la verdad es que me la pasé muy bien y, pues, fue el comienzo de la carrera. No es cualquier cosa. Pues no. Ya ven, yo resulté embarazada y ahorita ya no quiero saber nada del papá. Pero fuiste responsable por lo que hiciste, Olivia. Y pudiste haberte esperado un poco o pudiste haberte cuidado. También vi al señor Renato y al señor Humberto, que se me hizo un tipo, no sé, muy raro con ese cabello. Sí, traía un golpe en la boca. Sí. Pero el que más me llamó la atención fue el señor Felipe Santa María. Amo Real, un personaje extraordinario, donde hago a Catalina Heredia, una tuberculosa que estuvo muy bien dirigido, muy bien estudiado, en donde tenía una definición propia del personaje, un personaje muy querido, tanto para la gente como para mí. Creo que fue uno de los grandes retos profesionales. Yo lo único que le pido es que me dé un poco de felicidad por el poco tiempo que me queda. Catalina. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Tuvo un principio muy bonito y tuvo un final también muy bonito, independientemente de que haya muerto. Tuvo un final que la gente lo lloró, yo lo lloré, todo el mundo lo lloró y que fue un momento muy, muy bonito y tuvo como su especial participación en la historia y que le dio este giro romántico y este amor real. ¿Me das un beso? Contra viento y marea fue un gran reto porque eran tres personajes, tres personajes que demandaban muchísimo y que le hacía de niño, que sufrí también, no como actriz sino como mujer porque me cortaron el pelo y eso es como parte de la, no sé, nos identificamos mucho a las mujeres con nuestro pelo largo, pero bueno, yo decía el pelo crece, el pelo crece y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo porque también fue un personaje muy difícil en donde no quería hacer caricatura, en donde realmente quería ser una niña que pareciera niño. No valoré tu amor, pero este tiempo lejos de ti me ha hecho comprender que te necesito y que podemos iniciar una vida juntos al lado de nuestro hijo. Fui tan ciega que no me di cuenta que te amo y quiero casarme contigo. El abordar a un hombre es totalmente difícil cuando yo soy totalmente lo contrario, soy bien, femenina, 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 más no poder, entonces sí era como difícil, pero digo, eso es simple y sencillamente pura actuación y que se fue, obviamente, trabajando y estudiando y formando, ¿no? Porque era una persona de forma. Te acepto lo que me dijiste. ¿Tú dijiste que mi propuesta había llegado demasiado tarde? Solo fue una mala broma. Claro que estoy dispuesto a ser tu esposo. Y sorprendente, Regina. Me mata. Te amo. Te amo. Pasión fue un personaje muy lindo, Inés, en el que tuve a muchos compañeros que los disfruté al máximo y que me dieron muchas herramientas para poder conseguir lo que este personaje quería, ¿no? Un personaje tierno, débil también, muy, muy débil, en el que luchaba por una causa totalmente perdida, pero que a final de cuentas triunfó más allá de lo que era la astucia. No fue a la fuerza, te lo juro, te lo juro. Es que yo... yo todo me quería. Con William Levy, que fue la primera aparición que tuvo acá en la ciudad, en México, perdón, tuve la oportunidad de compaginar con él como pareja, entonces fue una experiencia muy, muy linda en que los dos nos acoplamos al 100%. Siempre me han tocado unos compañeros bastante acoplados, ¿eh? Muy lindos, la verdad, este, no me quejo de ninguno y hacemos muy buen equipo, la verdad. ¿Y lo hice por amor? A lo mejor no fue amor, sino calentura. Amor, vuelvas a perder tu vida. Y si es tu manera de conseguir a un hombre, estás muy equivocada. Por favor, entiéndeme, es que estoy desesperada, entiéndeme. ¿Crees que no lo estoy? No solo voy a tener que enfrentarme a tu hermano, sino a tu madre y a mi padre para acabarle de amolar. Van a saber quién es Antonio Galván. Por favor, no olvides que si algo te pasa, Alex y yo estamos perdidos. No olvides que tengo más vidas que un gato. Que te quiero. La fuerza del destino. Carolina fue un personaje también de los más difíciles que he realizado en mi carrera. Una invidente maravillosa que lucha por el amor y lucha por no quedarse sola, con un cierto grado de dependencia total, obviamente por su incapacidad que tiene, que es el visual. Y que, bueno, pues trata de luchar y de salir adelante, ¿no? Y de que esta obsesión que tiene por esos amores, ¿no? Que fueron las personas que siempre estuvieron a su lado y que son como su soporte para seguir en la vida. Que, pues imagínate, vivir en la vida en oscuros, en sombras, pues es difícil. Entonces, un personaje maravilloso. Yo lo disfruté muchísimo. Donde mi compañero fue Marcelo Córdoba, que lo quiero muchísimo y que hicimos también un gran equipo. ¿Qué no sabía de ti? Tuve un negocio que atender afuera de la ciudad. ¿Sabes? Estos negocios. Uno tiene que vivir, princesa. Si hubieras estudiado, tendrías un buen trabajo sin necesidad de hacer cosas chuecas. Cautivamos ahora sí que a la gente que vio esa novela, que estaba muy bien dirigida, muy bien escrita también, muy bien adaptada también. Entonces, creo que el conjunto, siempre las novelas son un éxito por el conjunto que se realiza entre todos, ¿no? Desde la dirección, libretos, luces, técnicos, todo. Y obviamente los actores, ¿no? Pero la historia es, yo creo que siempre sale ganando. Eres tal y como te imaginé. Lo logramos. Sí, lo logramos. Soy eterna enamorada de lo que es la actuación. Soy eterna enamorada de lo que es la creación. De hacer personajes, de hacer personajes diferentes. En el año 2006, inicia su faceta como cantante, participando en el programa Cantando por un sueño, donde obtuvo el segundo lugar. Un año después, en el 2007, sustituyó a Itatí Cantoral en la puesta en escena Cabaret. Fue en ese mismo año donde participó en Reyes de la Canción, donde obtuvo nuevamente un segundo lugar. Actualmente, forma parte del elenco de la puesta en escena Pegados y promueve su último material discográfico titulado Kika Edgar, Broadway.